Cómo dejarte recibir correos electrónicos de TikTok. Si tú entras en TikTok, vamos a poder entrar en la sección de perfil, voy a cerrar esto, y ahora vamos a presionar en las tres rayas en la parte de arriba. Después presiona en ajustes y privacidad, y aquí vamos a buscar la sección de notificaciones. Ahora desliza hacia abajo hasta notificaciones por correo electrónico. Esto va a hacer que se abra esta página, en donde nosotros podemos decidir cuáles son los correos que queremos recibir. Digamos que yo quiero que me llegue un correo por cada tipo de notificación, solo enciendo la opción de todas las notificaciones por correo electrónico, y listo. Ahora, si únicamente quieres ver las tendencias, lo que podemos hacer es desactivar esto, y únicamente encender tendencias. Ahora, si tú quieres ver únicamente cuentas recomendadas, también enciende esto, y así tú puedes decidir qué tipo de correos te van a enviar. Ahora, en dado caso de que no quieras ninguno, solo desactivarlo, no pasa nada. Si por algún motivo tú desactivas esto, y te siguen llegando correos, otra cosa que podemos hacer es salirnos. Vamos a entrar en la aplicación que utilizamos para nuestros correos. Si tú tienes una cuenta de Google, utilizas Gmail, así que entra en Gmail. Después, cuando encuentres un correo de Tik Tok, presiona aquí, deja que se cargue, presiona en los tres puntos que aparecen de este lado, y presiona en bloquear a Tik Tok. Y listo. Ahora dice que bloqueaste la dirección y aparece la dirección de correo, y esto implica que ellos te pueden enviar cualquier tipo de correo, pero tú no lo vas a recibir. En este caso, yo no lo quiero bloquear, así que lo voy a desbloquear, y ya. Estas serían las dos formas con las cuales tú puedes dejar de recibir correos electrónicos, como notificaciones de Tik Tok. Y bien, eso sería todo por ahora, déjame tu like, suscríbete, y si tienes una duda, me la puedes dejar abajo en los comentarios.